La Expedición Rosique Gracias, gracias por viajar con nosotros en la Expedición Rosique porque nuestra brújula nos lleva hacia las coordenadas de la Biblioteca Olimpo uno de esos lugares que no están marcados en ningún mapa pero que contienen la mística y la memoria del deporte es Arturo Gicotengatl, decano del periodismo mexicano un hombre que lleva más de cinco décadas contándonos grandes historias quien nos abre las puertas de este asombroso recinto Arturo, estamos listos, te seguimos en este recorrido luminoso Buenas tardes Toño, saludos al auditorio de Expedición Rosique y Radio Fórmula es un placer dirigirme a ustedes aún antes de que el niño, emocionado, ilusionado con el corazón acelerado en alegría coloque sus pies en el banquillo de salida ante el azul del estanque olímpico o en la línea rojiza de la pista de atletismo con la vista en el cordón a 100 metros de distancia o se interne en el verde esmeralda de la cancha de fútbol o salte a la duela de básquetbol o se trepe por vez primera en una bicicleta de carrera con el propósito de participar en una competencia lo sepa o no lo sepa se lo hayan explicado o platicado está comprometido a cumplir y aceptar con una serie de reglas que involucran límites en espacio y tiempo establecidas por las federaciones internacionales deportivas todos aquellos que no cumplen con las reglas se hacen acreedores a una sanción cuánto alboroso aniden el espíritu del niño desde semanas anteriores saber que va a probar sus fuerzas y energías contra otros niños acaso él haya presenciado directamente o visto en la pantalla de la televisión algunos de los más notables atletas locales o a las luminarias de los Juegos Olímpicos y una chispita agonal le haya encendido el sentimiento de emulación y en un estado de ensuñación se vea nadando corriendo pedaleando disparando a gol dando un batazo que envía la pelota a las gradas e incluso se vea en el podio recibiendo una medalla desde la noche anterior se le ilumina el espíritu al ver la pelota la bicicleta el uniforme los zapatos la raqueta los gogles arden deseos por estar ya en la competencia para muchos no solo niños adolescentes adultos es una experiencia tan feliz la competencia semejante a la que produce la cercanía del cumpleaños o la fiesta de navidad las reglas deportivas se establecieron a fines de la decimonovena centuria cuando el francés Pierre de Coubertin tuvo la feliz idea de crear los juegos olímpicos de la edad moderna y la visión para enlazarlos armonizarlos e instrumentarlos con la creación además de los comités olímpicos nacionales y las federaciones deportivas internacionales cada país y región tenía sus propias reglas de la competencia en la época de la locomotora el telégrafo el teléfono y los buques de vapor cuando algunas expresiones de competencia y educación física eran practicadas por las clases adineradas Pierre de Coubertin se dio cuenta de la enorme riqueza y perspectivas que podrían desarrollar las sociedades a través de una fuente de competencia y superación con el juego limpio en expresión idealista romántica podrían florecer la amistad entre la juventud y la armonía entre las naciones ¿acaso se podrían suprimir las diferencias sociales y el poco entendimiento entre los hombres? Pierre de Coubertin dio a conocer su singular proyecto y fue aceptado en el Congreso del Deporte el 23 de junio de 1894 en la Universidad de la Sorbona en París los Juegos Olímpicos han vivido y experimentado cambios sociales científicos culturales bélicos tecnológicos las reglas del deporte alimentadas por la tecnología gradualmente no han cesado de transformarse siguen en permanente evolución la mayoría de los pueblos y de los dirigentes deportivos ha entendido que los Juegos Olímpicos representan una plataforma de lucha y superación el deporte competencia está enraizado en las sociedades modernas la mayoría de los individuos está inmersa en el deporte como actores diletantes aficionados espectadores independientemente de aspectos políticos comerciales o de alguna otra naturaleza y motivación los países han sentido la necesidad de cultivar en su juventud los ideales agonales olímpicos es una genuina aspiración en causar a niños y jóvenes a la competencia sin que haya necesidad de que repiquen las campanas todo mundo acude al templo del deporte la afirmación clara del sociólogo Desmond Morris se mantiene vigente de todos los sucesos de la historia de la humanidad ninguno otro sea político científico social artístico ha convocado tanta audiencia como el deporte he dicho que se asiste al templo del deporte voluntariamente con el convencimiento pleno de que una vez de que se cruce el umbral y se ha decidido participar de una de las más fascinantes experiencias agonales se acepta cumplir con las reglas del juego viene esto a colación por uno de los grandes absurdos aberrantes estólidos que ocurren en México consecuencia de ignorancia en cultura deportiva reduzco el culebrón esperpéntico con diferentes matices y falsas interpretaciones que se ha generado desde hace varios años a lo siguiente la federación internacional de natación amateur castigó al nefasto Kirill Todorov titular de la federación mexicana de natación por torcer su función de servicio a la comunidad acuática Todorov al descubrir el poder que lo faculta su papel de presidente de la federación influyó para que se cancelase el campeonato mundial de Guadalajara falsificó registros de competidores a competencia internacional está vinculado a proceso por delito de peculado por más de 150 millones de pesos Kirill es hijo del búlgaro Mincho Todorov notable metodólogo y entrenador que participó en la transformación y alto nivel que alcanzó el deporte de Cuba en la década de los 90 de presencia carismática Kirill ha empantanado y dañado torpe y deliberadamente el desarrollo de la natación mexicana por insólito que parezca Ana Gabriela Guevara titular de Conade lo estuvo apoyando con la tonta idea de rechazar la intromisión de la Federación Internacional de Natación en los asuntos de la natación del país este torpe pensamiento o argumento consecuencia de ignorancia en cultura deportiva derivó a cortar apoyo económico a los nadadores y a las nadadoras de sincronizado a un gran núcleo la ignorancia el egoísmo la codicia de aquel hacen de Conade y la espuria Federación de Natación un par de ciegos trepados en un caballo ciego recibieron el privilegio de servir al deporte de México y su incompetencia cuanta irresponsabilidad y estulticia tira hacia el barranco muchas gracias buenas tardes seguimos viajando juntos en la expedición Rosique conmigo 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 Gracias.